Armonía 99.7 FM Armonía 99.7 FM Ella es una citrina que roba mi corazón Ella es una citrina que roba mi corazón Quiero decirles lo que sucedió No crean que es un vacilo Yo me encontraba en una reunión Cuando de pronto apareció Ella es una citrina que roba mi corazón Yo le ofrecí ir a la playa en mi camión Ella quería ir en avión Era del contrincuí de buena posición Yo me mudé pa'l barriunión Y yo le ofrecí ir a la playa en mi camión Y yo le ofrecí ir a la playa en mi camión Pero quería ir a la playa en mi camión Y yo le ofrecí ir a la playa en mi camión Y yo le ofrecí ir a la playa en mi camión Y yo le ofrecí ir a la playa en mi camión Y yo le ofrecí ir a la playa en mi camión Y yo le ofrecí ir a la playa en mi camión Y yo le ofrecí ir a la playa en mi camión Y yo le ofrecí ir a la playa en mi camión Y yo le ofrecí ir a la playa en mi camión Y yo le ofrecí ir a la playa en mi camión Y yo le ofrecí ir a la playa en mi camión Y yo le ofrecí ir a la playa en mi camión Y yo le ofrecí ir a la playa en mi camión Y yo le ofrecí ir a la playa en mi camión Y yo le ofrecí ir a la playa en mi camión Y yo le ofrecí ir a la playa en mi camión El baúl de los inmortales Me fui a la playa, para surfear Había horas, estaba a glas Y yo, 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 y yo Cogí mi tabla, al bar me fui En la primera, ya me caí Yo, yo, y 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 yo, Me fui a la playa para surfear Había olas, estaba a clase Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Zona Petrógrama Estaba yo Tranquilo en mi avión Cuando de repente el piloto se murió Hubo pánico y miedo Todo el mundo corrió Y su paracaída se agarró El último en saltar fui yo Salté muy tranquilo, dispuesto a vivir Abré la puerta, algo raro pasó Mi paracaídas no se abrió Mi paracaídas no sirve Te odio No te he repuesto tan poco Que desilusión Movi mi brazo Y nada pasó Te voy a matar Adiós Y aquí estoy Y sobre el inmenso mar Las callotas a mi lado Cada vez se ríen más Me hubiera querido Aprender a volar Lo cierto es que me voy a matar Y para caída Y para caída No sirve Y para caída Te repuesto tan poco Que desilusión Movi mi brazo Y nada pasó Te voy a matar Adiós Ho, 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 ho Zona, me droga Dicen que esta ciudad Ya no tiene rello Que pronto mejor será De ir hacia el destierro No hay plata para gastar Lo que quieres comprar Cuando sales a comprar Ya te prestas gris Y nada Y nada Nos dicen una vez más Cagamos un esfuerzo Sus tiempos de austeridad En eso estoy de acuerdo Debemos sacrificar Hasta nuestra forma de pensar Pero primero hay que Buscar a todos los culpables Esta calada Esta crisis urbana Siento que no acaba Esta crisis urbana Creanme que nadaba En eso no Unos dicen que ya Tu vida se ha salvado Todos sus ahorros Están dólares cambiados No piensan en el partidus, mejor se vive en París No sé si aún hay que poder salvar lo que nos he besado Continuar Esta crisis humana, siento que no acaba Esta crisis humana, créanme que no acaba Esta crisis humana, siento que no acaba Esta crisis humana, créanme que no acaba Esta crisis humana, siento que no acaba Esta crisis urbana, créanme que no acaba Corrientes turbulentas, se pasean dando vueltas En una tarde fresca, vítico y vivo defensa Corrientes turbulentas, se pasean dando vueltas Ahogado en tu pelo, tan oscuro como el negro Corrientes turbulentas, se pasean dando vueltas Flotando a la deriva, con tu cuerpo boca arriba El abismo ya está cerca, se hace en tu mano de esfuerzo Y ahora van cayendo sacudidos por el viento Corrientes turbulentas, son corrientes Corrientes turbulentas, todo lo que tengo Se lo está llevando el viento Corrientes turbulentas, son corrientes turbulentas Todos los esfuerzos, se lo está llevando el viento Corrientes turbulentas, son corrientes Corrientes turbulentas, son corrientes Nace un día más, crudo como ayer Corrientes turbulentas, son corrientes Ruja la ciudad Y no son las seis Bajo la estación A esperar el tren Siento la presión, el miedo y la escasez, otra vez Manifestación en la universidad Busca la razón de la desigualdad con valor Una valla subliminal, abre mi apetito sexual Vuela mi deseo hacia ti, pero tengo que trabajar Cae la noche ya, no usas de neón Oh, 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 prendo la TV y salto un culerón Por favor, no, oh, no Una valla subliminal, abre mi apetito sexual Vuela mi deseo hacia ti, pero tengo que trabajar No, no Oh, 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 oh Sabes muy bien que todo te lo di Supe vivir tan solo para ti Pero tú te fuiste de mí Hoy no sé qué buscas aquí Si lo que tú quieres es volver a mí Tampoco amor como ayer Tengo que decirte que ya no puede ser Todo cambió dentro de mí No, no, no voy a regresar No, nena Olvídate de mí No, nena Sin ti me siento mejor Para mí tú perdiste el sabor Tu lugar en mí Tu lugar en mí ya se ocupó Lo tuyo fue todo menos amor Lo tuyo fue todo menos amor No, nena No, nena No, nena No vuelvas a mentir No, nena No vuelvas a inventar No, nena Pues no voy a regresar No, nena Si lo que tú quieres es volver a mí A tu mi amor como ayer Tengo que decirte que ya no puede ser Todo cambió dentro de mí No, no voy a regresar No, nena Olvídate de mí No, nena No me vuelvas a mentir No, nena No te quiero por aquí No, nena No, nena No, nena No, nena No, nena No, nena Si te quieres revolcar No, nena Ya acabo de comenzar a sentir que un calor extraño se apodera de mí Y no lo puedo evitar Ya no estás aquí para darme valor Y voy perdiendo lentamente el control Porque voy sin dirección Sin dirección Y es que voy sin dirección Porque voy sin dirección Sin dirección Y es que voy sin dirección Y acabo de comenzar a sentir que un montón de ideas brincan en mí Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Viendo mi cara en el espejo del baño Y no, poca luz No, poca luz Oh, no Estoy cansado Y no lo puedo evitar Ya no estás aquí para darme valor Y voy perdiendo lentamente el control ¿Por qué voy sin dirección? Sin dirección Sin dirección Y es que voy sin dirección Porque voy sin dirección Sin dirección Y es que voy sin dirección Porque voy sin dirección Sin dirección Y es que voy sin dirección Porque voy sin dirección Sin dirección Y es que voy sin dirección Porque voy sin dirección Sin dirección Y es que voy sin dirección El baúl de los inmortales Sin dirección